¡Despierta! ¡Oh, linda! Lo mejor de cada día es despertar y ver tu cara sonriente. Así como el mejor día de mi vida fue cuando me diste tu mano en matrimonio. Devuélvemela, por favor. ¡Oye, suéltala, estúpido perro! ¡Es una pieza de mi esposa! ¡La necesita para chocar esos cinco conmigo! ¡Está bien, Homero! Solo tomaré otra. Cabello. Manos. No he usado esta desde Año Nuevo. ¿Es cosa mía o algo parece raro este día? Tienes razón. Hay algo diferente en los Simpsons este día. Tu padre usa corbata. ¡Claro! Eso es diferente. Es lo único diferente. Maggie, ya basta. No juegues con tu comida. Ay, son tan lindos cuando son duplo. Ahora veremos un bloque como yo. Eh, sí. Hola, ¿es la juguetería? Ajá. Debo comprarle un regalo de cumpleaños a mi hija. ¿Cómo se llama? Tienda de Princesa del Alegre Patty. Ay, lo siento, pero tengo una gran excusa. Me distraje conduciendo. Ah, no te preocupes. Lo bueno es que no nos duele. ¡Oye! Son las piernas del mono. ¡Vuelve! ¡Soy un payaso! ¡No tolero verme ridículo! Escuela Primaria de Springfield. Oye, Bart. Mira lo que traje para que lo vean. ¡Wow! ¡Un zorrillo! ¿A quién apestamos primero? No puede rociar. Está neutralizado. ¡Uuuh! ¡El gitano que vende a zorrillos mintió! ¡Uuuh! Entró ahí. ¡Alto! Si retiran esos bloques, toda la escuela se caerá. Pero se metió un zorrillo. ¡Filete escocés! Armario de escoba. Vas a reconstruir cada bloque de esta escuela. Aquí dice para mayores de 12 años. Las guías de edad son conservadoras y todos lo saben. Y para motivarte, palabras de apoyo del bravucón de la escuela. ¡Gracias, Nelson! Bienvenidos a un nuevo video. Antes de que se pregunten por qué estoy interrumpiendo su capítulo, quiero decirles chicos que si no hago esto, automáticamente YouTube bloquea este tipo de videos. Así que prometas hacer las interrupciones necesarias solo para poder subir el capítulo. ¡Comencemos! El calabozo del androide. Una tienda de princesa del alegre Patty, por favor. ¡Ah! Por fin un H-A-A-P. ¿Eh? Hombre adulto admirador de las princesas. ¡Es para mi hija! Sí, sí, siempre es para la hija. Vaya, qué raro. Siento que he visto antes este juguete. ¿Te gusta, hija? ¡Me encanta, papá! ¡Gracias! Bueno, diviértete armándolo. Siempre he querido tener un Lego. Armándolo. Espera, papá, ¿no quieres armarlo conmigo? Bueno, no hay papá en la caja. No quiero tener problemas. Por supuesto que sí. ¿Qué te parece? Disfruté mucho jugando contigo. ¿También yo? No, no, no. Escúchame. ¿Jugamos? Por fin encontraron algo de interés común. Y no fue aburrido. ¿Jugamos muchas veces? Sí, claro que sí. Porque eres mi hija y te quiero. Pero te voy a revelar un secreto. Cuando los padres juegan con los hijos, no les gusta nada. Y yo no soy diferente. De pronto, no puedo respirar. Cada fibra de mi ser está pidiendo una siesta. Y si alguien me diera un ejemplar del New Yorker, leería la ficción. Nada mal, ¿eh? Te juro que lo haría. ¡Guau! Pero hay millones de padres en el mundo. De seguro a algunos les gusta jugar. A ninguno. Solo mira las cosas que te gustan. Fiestas de té, con comida de mentiritas, jugar a las escondidas espiando descaradamente y la tortura más inhumana diseñada por el hombre. ¡Candilado! De vuelta a la realidad. ¡Candilado! ¡Candilado! Pero esto... ¡Esto es tolerable! ¡Qué visión tan loca! Estaba en un mundo donde nada está hecho de bloques, excepto los juguetes. ¡Oye! ¡Lee eso! ¡Gracias! Sin realidades externas. Marsh, se lo aseguro. Fue tan raro. Mi cuerpo era blando y mis manos parecían serpientes hechas... El mundo lego. ¡De carne! ¡Fue algo horrible! Ay, Homero. Tal vez sufriste un ataque leve. Hices eso para hacerme sentir mejor. Lo que hayas visto no fue real. Así funciona el mundo. Todo encaja en todo lo demás y nadie resulta lesionado. ¡Lo sé! O tal vez solo necesitas a alguien para... Ya sabes, despejar tu cabeza. Siempre necesito eso. ¡Ulalá! Solo que no lo digo porque ser rechazado... Es aburrido. ¡Oh, mi amor! Me siento tan cerca de ti ahora. ¡Ay! ¡March! Reemplazaste nuestro... Fin de evoluciones. ...espejo de siempre con el espejo mágico de un vendedor místico... ...en una tienda rara que si fuéramos a buscarla ya no estaría ahí. ¿No? ¡No! ¿Está bien, Homero? Contrólate. Sé que muchas personas, cada vez que se miran al espejo, ven un horrendo monstruo de carne. Eso solo sucede una vez. ¡Ay, Homero de carne! ¡Déjame solo! ¿Por qué no vuelves al lugar de donde saliste? Tengo tantos derechos de estar aquí como usted. Yo, señor, estoy en el calendario de Advientos. Diciembre es dieciocho. Últimas semanas, ¿eh? ¡Mou! ¡Estoy enloqueciendo! ¡Necesito matar células cerebrales! Bien, te ayudo. ¿Qué está? Esto no es cerveza. No son círculos de plástico. ¿Cómo puedo beber... esto? ¿Ustedes vieron... ¡Eso? ¡Ay, está empeorando! ¡Ah! Reconstruir la misma aburrida escuela. Yo podría hacer este lugar más interesante si me dieran oportunidad. ¿Qué le has hecho a mi escuela? Puse una pared para escalar... Barto el Constructor. ...los salones de clases son parques para patinetas. Tenemos escaleras tirolesas, maestros de deportes Terminator. Su oficina ahora es un bosque embrujado. ¡Ay, con fantasmas extra! Y, si puede creerlo, dos postes de espiro. ¿Cómo aprenderán los niños si no sienten que están en una cárcel? Relájese. Usé los mismos bloques. Más Rafa. ¡Soy el laboratorio de idiomas! ¡Ay! La Biblia. El bloque de mayor venta en el mundo. No quiero ir a... Eso ya no es una escuela, bro. A la iglesia. Estoy muy ocupado enloqueciendo. Por favor, Homero. Cuando estoy perturbada, siempre encuentro alivio en la lógica cerrada de la religión. Antes de que comenzara el mundo, solo había una mesa. Luego el gran constructor abrió con tijeras la bolsa 1 y vació el universo. Luego llegó el tiempo de la clasificación. ¿Qué capítulo tan raro, pero tan chimba? Color con color, forma con forma y un montón de ventanas y puertas. Y todo fue hecho de eterno y perpetuo acrilonitrilo butadieno estireno. O en lengua común, plástico. Reverendo, ¿y si no todo está hecho de plástico? Creo que hay algo más en el mundo. ¿Las calcomanías? Bueno, los ortodoxos no las usan, pero nosotros sí las usamos. El plástico va más allá. No, me refiero a un lugar donde nada encaja y no se puede poner a los niños en un lavavajillas para asearlos. Oh, Homero. Un lugar como ese solo podría existir en una canción mágica de rock. Mira todo. Vivimos en un mundo perfecto donde todo encaja y nadie resulta lesionado. Es cierto, bigotes. Pero tengo muchas alucinaciones. Como ahora que mis manos se ven como esas cosas raras y serpenteantes. Creo que tienen un nombre, pero no puedo señalarlo. Hasta en el Lego no tiene pelo. Esperen, ¿ustedes también los ven? ¡Es un fenómeno! ¡Desármenlo y pierdan las piezas bajo el sofá! Bueno, no me parece asqueroso. Ay, no, es blando. No, Marge, quiero respuestas. Y creo que ya sé dónde conseguirlas. Veamos... D2... Por favor, muéstrame algo sobre D2. Ay, malas noticias. Nuestra religión es falsa. Ya está regresando a la realidad. ...eso muchísimo. Si tengo razón, cuando toque esta caja, detonaré otro recuerdo de una vida mía alterna. Si no vuelvo de ese otro lugar, dile a mi esposa que yo la amaba. Estoy aquí. ¡Prométemelo! No puedo creer cuánto tiempo desperdicié jugando con Bart cuando podía jugar contigo. Hay que intentarlo. Nuestro pequeño Springfield está quedando muy bien. Alcaldía, el banco que huele raro, un mundo rehabilitación. Hamburguesas Krusty, hamburguesas Krusty Express, el local donde apuñalaron al gobernador. Oigan ustedes dos, miren lo que encontré en el obituario del fin de semana de artes del periódico. ¿Competencia de constructores? Inscribamos nuestro mini Springfield. Somos... Springfield en Lego. ¡Es un gran equipo! Ahí estaremos. Limpiaré mi calendario. Oye, Lenny, ya no voy a pelear con los surfistas. Te vas a quedar solo. Pero tú te sentaste sobre sus tacos de pescado. Gusto en hablarte, amigo. ¡Lisa! ¡Lisa! Pasé todo el día en el trabajo haciendo una cervecería Dove para nuestro mini Springfield. No quiero alardear, pero sí que funciona. Está 10 de 10, la verdad. ¿Eh? ¿Dónde está ella? Bien, conseguí boletos para la función de las 7.30 de Juegos de Supervivencia. Jamás he visto una película para adolescentes. Me pregunto qué blasfemia van a decir. ¿Qué tal si es? Pues sí, pues sí, pues sí. ¡Ah! Nunca había oído esa. Mi abuelo la dijo el día de acción de gracias. No nos gusta saber. No hay que perderse de lo bueno buscando el error. Salir con niñas de segundo grado, pero vimos tu reporte del libro Juegos de Supervivencia en el corredor. Y quedamos impresionadas. Porque entendiste que el tema del libro es el amor. Hola, niñas mayores. Soy Homero Simpson. Así es, el compañero de juegos y mejor amigo de Lisa. Estoy seguro que Lisa les habló de la pequeña ciudad que... Solo los juegos del hambre. ...construye con su obeso padre. ¡Ay, sí! Será muy, muy bonita. ¡Vamos, hija! ¡Es hora de colocar bloques! No sé qué hace aquí arriba. Suele estar encerrado en el sótano. Está bien, Lisa. También tenemos papás. Yo tengo tres papás. ¡Hasta el viernes! ¿Viernes? Pero es la exhibición de bloques. Ah, de hecho, el viernes es el estreno de la película de Juegos de Supervivencia. Nada mejor que el Lego. ...y ellas me invitaron. Pero esto era lo nuestro. Lo sé, lo siento. Pero las niñas mayores no habían querido salir conmigo. Una de ellas usa desodorante. Aunque no sé cuál. Oh, está bien. Gracias por entenderlo, papá. ¿Qué fue lo que pasó? Por primera vez encontraron algo en común. ¡Azum! No eres tú, Lisa. Está creciendo. Es una época muy complicada para una niña desde los ocho años hasta... De hecho, hasta que es adulta. ¡Ay! Por fin encontré algo que me gusta hacer con mi hija y lo he perdido. Yo no encajo en su mundo. Bienvenidos a la exhibición de bloques. ¡Sí, los tacos! No, el Lego es para todas las edades, bro. Mejor amigo superestrella. ¿Qué construiste? Hmm. Juegos de supervivencia. Ay, es la adolescente experta en el arco que me robó a mi pequeña. Kinda es una héroe feminista moderna. Fuerte, independiente y habilidosa. Ella tiene el busto más grande de lo que recuerdo. Mi trabajo en ese frente jamás termina. Modo legendario activado. Desearía vivir en el pequeño Springfield. Todo encaja y nadie jamás resulta herido. ¿Está bien? Al parecer, nuestro mundo es una fantasía en la mente de un emocionalmente devastado Homero Simpson. Una de las... ...de las preguntas que tengo sobre eso es... ¿Por qué? El verdadero Homero teme perder el amor de su hija. Así que creo este mundo de juguete donde nada cambiará. ¿Estás seguro? Dediqué mi vida a la ciencia ficción de segunda clase. Créeme, de eso se trata esto. Y si no encuentro cómo salir de aquí, ¿Quedaré atrapado para siempre en una fantasía? Eso temo. ¡Uh! ¡Estoy atrapado aquí para siempre! ¡Bésame trasero plazo! No hay que evadir tanto la realidad, chicos. A veces es necesaria. ¡Lano de plástico, realidad! ¡El tiempo con mi hija no terminará! Crear este mundo de juguete para vivir es lo mejor que ha hecho jamás mi dañado cerebro. ¡Nada malo puede pasar aquí! ¡Buen lanzamiento, Homero! ¡Lo reconstruiremos mañana! ¡Métanlo a la caja! ¡Helicóptero de la policía! ¡Qué mundo tan utópico! Homero, pregúntate si puedes vivir en un paraíso que sabes que es falso. Marge, ¿quién renunciaría a comer filete en Matrix para ir a Sorberba Sofía en Zion? No tenemos esa película aquí. Ahora Lisa no podrá dejarme y jugaré con ella para siempre. Todo se puede reconstruir. ¡Qué cool! Construir lo que quiero. Entonces aprendiste tu lección. Qué mal que me regalaron esto en mi cumpleaños. Siempre me dan la escuela. Unicornio Chispita, ¿quieres un poco más de té? ¡Ay, sí! Dame un poco más de ese néctar imaginario. ¿Jamás te había visto dedicarte tanto a una fiesta de té? Antes siempre parecía que hablabas por teléfono. Eso cambió, Lisa. He creado un mundo perfecto sin películas para... ...para adolescentes que te alejen de mí. Porque en la ciudad juguete, todo es brillante y maravilloso. Igual que como yo lo quiero. Siempre serás mi hijita. Maggie siempre será mi bebé gigante. Bart nunca se irá de la casa. Y trabajaré para siempre con el señor Burns. Marsh y yo no envejeceremos juntos y viviremos del seguro social como gatos gordos. ¡Santo Dios! Jamás conoceré la recompensa. Y sin seguir el manual. Por una vida bien vivida, el tierno sueño de la muerte. ¡March cometió un terrible error! El hecho de que los hijos crezcan hace especial el tiempo con ellos. Creo que necesito volver. Me hubieras dicho eso antes de que comprara tantas provisiones, pero te entiendo. Marsh Lego, eres tan única como la Marsh real. ¿Quién? Nadie, nadie. Querido sujeto de plástico, quiero volver a casa. ¿A casa? Pero descubriste la alegría de vivir en un mundo hecho de juguetes. Ese no es lo mero que todos conocemos. Es donde nada malo puede pasar. Pero extraño quemarme la boca con pizza. Y los trucos de David Blaine en los que se puede morir. Ahora dime cómo salir de aquí. Solo necesitas abrir la caja a tu así llamada realidad. Pero no dejaré que eso llegue a pasar. ¿Qué? ¿Eres el villano? Creí que tú explicabas. Muchas expectativas. ¡Llegabas las reglas! Como un adulto que se rodea de juguetes para niños, represento la parte de tu psique que prefiere este mundo artificial. ¿Cómo hiciste eso? Porque, como coleccionista, tengo todos los juegos que se hayan inventado. ¡Miratos! No, mero, esa batalla está perdida. ¡Ese pijama! ¡No volveré a casa! ¿Quién podría construir algo que logre salvarme? ¿Quién? 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 Ni siquiera lo pienses. Estás pensando en eso, ¿no? Muy tarde. Volverán al lugar de donde vinieron. Dinamarca. ¿Qué es esa cosa? No tengo idea, pero va a batear su trasero. Ese robot está hecho de estuches de juego de Batimóvil, casa de Hobbit y Bob Esponja. Es... es una aberración de juegos. Joder, niño. ¡Explosión león! ¡Vuelta! ¡Vomito de sable! Lindo pvp. ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Disparen Skinner! ¡Esto es extrañamente emocionante! ¡No! 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 ¡Voy a disfrutar jugando con esta cosa para siempre! ¡Soy un constructor creativo! ¡No! ¡Pero indisciplinado! ¡No! ¡Víndale, princesa del alegre Paki! ¡Adiós, Homero! Tu familia de carne aguada tiene suerte de tener un buen hombre como tú. Bye, bye. ¡Ay, mi amor! Sin importar en cuál realidad, tú eres la mejor que hay. Eso fue algo raro, ¿cierto? Un poquito. ¡Papá! ¡Despierta! ¡Despierta! Todo fue un sueño. ¡Ay, Lisa de carne! ¡Eres tú! ¿Estás bien? ¡Ay, tuve un sueño muy loco! En un mundo hecho de bloques del ego. Y aprendí lecciones importantes sobre la paternidad. Hmm, no es la clase de trama de... No, no lo es. Es una nueva trama. Hija, ¿qué haces aquí? Creí que irías a ver tu película. Cambié de opinión. Sabía cuánto quería... ¿Alguien quiere pensar en el chico de las historietas? No, no, ve al cine con tus amigas. Si hay algo que he aprendido, es que no puedo impedir que crezcas. Te quiero, papá. También doy, cita. No estamos solos en el universo, chicos. El universo, para más de 13 billones de edad. Los juegos de supervivencia. Dyson, Joshua, no me hagan elegir entre ustedes dos. Los juegos del hambre, ok. Una noche antes de reingresar al domo de la lucha. No dejaremos de amarte, aunque nos hagas esperar para siempre. Para siempre, para siempre. ¿Cómo puedo elegir entre dos hombres? Uno que es peligroso, pero apuesto. Y el otro fuerte y super lindo. No puede ser, esto es... Homero habla demasiado en las películas. Es terrible. ¿Cuándo van a matar a los niños? Un segundo, tú no estás en esto. Se está probando vestidos. Ay, solo quería ver a los chicos pelear a muerte. Es todo. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo capítulo.